Continuamos en la marcha el 1 de mayo de 2019 con motivo del Día del Trabajador y nos encontramos con el periodista Ángel Ciro Guerrero en su programa Propuesta Política. Ángel Ciro, ¿a qué obedece tu participación el día de hoy? El venezolano raizal y democrático a carta cabal, la presencia nuestra acompañando al pueblo merideño en esta expresión feliz de libertad, que significa que estamos realmente confundidos, repito, con esa libertad y con la democracia. En el día de los trabajadores, en el día de los universales, nos estamos hablando de una fecha que no son históricas, pero se aprecia la necesidad que tenemos hoy, de modificarle al futuro, que será muy rápido, que será mañana, la necesidad, repito, con la urgencia contraídas, de que sea la democracia quien rechace. La democracia tiene que conseguir la libertad, no es igual, es un proceso largo, difícil y peligroso a veces, pero la democracia y la libertad, de un día, la que se ha ganado de suerte, no se ha prohibido. ¿Cuál es el mensaje a esas personas que sienten que el estado anímico cambia producto de los acontecimientos, que no se saben hacia qué brújula van? Actos como el de hoy, en todo el país, consumen, incluyen años y motivan a los extremos de que cuando aquí se quita libertad, uno siente que sale del corazón. Estas fueron las palabras del periodista Angecidio Guerrero, y continuamos recorriendo los diversos puntos de la marcha en su programa Propuesta Política. Los dejo con las imágenes.